Mi gente, welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubia, tojita, las nenas, a da candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sale Te traigo este ritmo latino Es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relajen su culo y bajen bien suave Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman la Pongan la... Pongan la... Pongan la... Pongan la pierna... Pongan la pierna... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!